¿Quién era Fabio? ¿Quién era ese tipo? Fabio, sé que no se puede mensurar el arte así, pero te digo que el director de cine más importante de la historia argentina. Suena un título pomposo y que es un lugar común también, y qué difícil es medirlo. Digo, no quiero establecerlo de esta manera, es lo que creo de corazón. Y si me preguntás, no sé si llegamos a dimensionar su peso todavía, a pesar de lo vivo que está en la memoria, lo que se lo recuerda, lo que hizo, lo que está haciendo y lo que va a ser su obra, es muy importante, muy importante. ¿Solo lo ves como un director de cine? No, no, para mí es un, también otra palabra, un artista popular, también otra palabra popular. Estoy diciendo todas palabras críticas y polémicas, pero la verdad que son las que quedan a mano y me parecen bastante elocuentes. Una cumbre del arte popular, para salir un poco del lugar común. ¿Y cuál te parece que es la materia prima de su arte? Me parece que por un lado una intuición gigantesca, dicho del modo más celebratorio posible, porque intuición suena algo azaroso y la intuición me parece la verdadera guía, muchísimas veces. Y también una cuestión del hombre crónico que capta, de la antena, de alguien que entiende su tiempo, su historia, su mito, y que dialoga con una fluidez que tienen los genios. Y en ese hombre crónico, el crono, ¿cómo describirías su filmografía desde crónica? Bueno, tiene lo que tiene la filmografía de Kubrick, o algunas filmografías. Una supuesta actitud camaleónica, cambiante, y a la vez una fuerza y un cuerpo de obra totalmente sólido, como si fuera una columna. Todas las películas son parte de un puzzle absolutamente contundente. Es una cosmogonía que uno podría decir, bueno, pero ¿qué hay en soñar, soñar de Nazareno? ¿Qué hay en Nazareno del dependiente? ¿Qué hay en el dependiente de Gatica? Y hay de todas en todo, y cada una es única a la vez. Que es lo mejor que puede tener el trabajo, la obra de cualquier artista. ¿Pero cuál te parece que es su materia prima? Vayamos a la infancia, ¿no? Sí, sí, a crónica decís. No, vayamos a la infancia. A la infancia de él. Claro, un artista viene cargado con un montón de... Creo que está un poco su vida, digamos, su tránsito, el momento político y social que le tocó vivir como testigo, como ciudadano. Y por otro lado está lo que pasaba alrededor. Y en tercer lugar te ubico lo que ha sido su formación artística. Quiénes fueron sus maestros, quiénes fueron los directores con los que trabajó, su parte musical, su parte como artista popular exitoso. Creo que de todo ese humus empieza a salir el cineasta. Y es un humus contundente, digamos, único. La experiencia, la procedencia, las cosas que le tocó ver de primera mano, me parece que todo eso lo van conformando. ¿Vos crees que era un rupturista o que era un hombre que buscaba una clasicidad? Yo creo que tiene, vuelvo a decir, el temperamento genial que hace que, aunque él fuera tierra conocida, aunque él fuera con una hoja de ruta muy armada, el genio le iba a ganar a todos, iba a sobreponer. Aunque intentara hacer algo que creo que no pasó, que ya existía, no le iba a salir nunca, iba a salir algo genial. Aunque intentara desarmar algo que existía, no le iba a salir ni lo uno ni lo otro, le iba a salir algo genial. Ese temperamento me parece que se impone siempre. Está bien, pero Fabio quizás no era posible, el cine de Fabio en los años 40 o 50, era posible en los años 60. ¿Cuál era, te parece a vos, la contemporaneidad, o por lo menos la nutrición contemporánea que él vivía? Porque él, es verdad, viene de Torres Nilsson, Sí, claro. Es asistente. Exactamente. ¿Pero qué es lo que él regurgita o percibe o anticipa? Hay que pensar que en el 58, 58, 59, el jazz patea el tablero. Por ejemplo, tenemos Kainos Blue. Y vos tenés en el cine a Casavetes, haciendo Shadows. Y te vas un poquito antes y rastreas que todo eso proviene de la posguerra en Europa. Europa devastada tiene que rearmar todo, y no solo ciudades, sino también dialécticas nuevas. Y todo eso es el antecedente de Fabio. Bueno, un sentimentalismo, dicho del modo más celebratorio posible. El sentimentalismo argentino, la imaginería argentina, la construcción de una identidad a través de todas esas experiencias que son las películas. Pero con este antecedente, que es disruptivo, que es, digo, uno tiene dos opciones cuando se ha devastado toda la tierra. La vanguardia total o la fotografía. Felini o de Zika, vamos a ponerlo así, bien binario. Y Fabio, un poco que agarra de esos dos mundos. De Milagro en Milán, que podés tener la mezcla, pero también de ladrón de bicicleta. Claro. De neorrealismo es parte de algo. Y, por ejemplo, de la Nouvelle Vague. A mí me es más difícil ligarlo. Yo siempre pienso más en Italia, cuando pienso en antecedente de Fabio. Entiendo que hay gestos técnico-estéticos, que son un poco más aburridos que los formales, donde uno puede reconocerlo. Cierta cosa con la cámara, cierta silla de montaje. ¿En qué películas, por ejemplo? ¿En la de blanco y negro? En las que, claro. ¿Dependientes? Sí, en el dependiente sobre todo. Pero que, si vos me preguntás, en el total de la obra, siempre me voy más a Italia. Sobre todo por algo que él va a mantener siempre, o casi siempre, que es el vínculo entre el fondo y figura. Que es bien, bien Vittorio de Sica, eso. La idea del primer plano y la multitud anónima. Los chicos de Crónica de un niño solo. Los chicos. Toda la idea de ese gran personaje que se constituye alrededor del protagonista. Siempre hay una idea del lugar donde transcurre Nazareno Cruz y el lobo. Es tan importante como Halcón, es tan importante como Juan José Camero. Digo, nos terminan contando lo mismo. Y, digamos, incluye todo. Todo está integrado. ¿Y eso no había sido visto en el cine argentino? No de esa manera. Es injusto decir que si uno ve la mano en la trampa, no empieza a ver... O la terraza, por ejemplo. Digo, películas de Torre Nilsson, las más extrañas, para decirlo de alguna manera. No empiece a ver que hay un antecedente, porque por supuesto que lo hay. Pero Fabio es una instancia superadora ante ese antecedente. Digamos, y va a lograr un sello propio dentro de todo esto. Uno puede decir referencias, inspiraciones, antecedentes. Pero él va a constituir algo absolutamente particular con todo esto. Claro, es decir que una materia prima es haber visto el neorrealismo. Sí, claro, por supuesto. Ese de los finales de posguerra, digamos. Exactamente. Más que Pasolini, que era su contemporáneo. Exactamente. Sí, yo creo que sí. Pero así todo, vuelvo a insistir con esta idea, no quiero parecer un disco rayado, pero hay algo en él, hay algo único, que hace que se desprenda de todo eso. Uno lo puede establecer en una continuidad, pero se sigue desprendiendo. Y ese desprendimiento, esa particularidad, ¿no será ser argentino? Sí. Bueno, en ese sentido pensaba un poco, en relación a Borges. Nada más antagónico, si querés, en algunos sentidos superficiales. Y quizá, en la esencia, uno puede encontrar eso. Que Borges en un momento se choca con la argentinidad, o abraza a la argentinidad. O la reformula para tomar venganza y querer llevarla a un molino personal. Pero ambos dos, famosa la frase de Borges, lo bueno de ser un escritor argentino es que no hay tradición a la cual se anirse, entonces la literatura entera es mi tradición. Yo creo que con Fabio termina pasando algo similar. O sea, pero los dos, a su manera, Borges quizá, desde un modo más, un poquito más abyecto y tomando conciencia de qué quiere inventar con los cuchilleros. Uno piensa en Nazareno Cruz y en los cuchilleros de Borges, de manera caprichosa. Hay invención, artificio en ambos, y una idea de tratar de encontrarse con algo identitario, con diferentes fines, con diferentes ideologías, con diferentes procedencias. Pero hay un juego, ¿no?, que uno podría pensar. ¿Y cómo ves o cómo explicás el salto que hace él de las películas chiquitas, blanco y negro, al industrial de Juan Moreira, ¿no? Moreira después de Nazareno. Bueno, exitazos de taquilla, hay que decirle a la gente que esté viendo, digo, algo que realmente era popular en su tiempo. Creo que tiene que ver con un momento de la Argentina. Digo, los éxitos, es muy difícil circunscribirlos a una idea. Hay algo que es un momento, pero los Beatles también, en el mismo sentido. Me parece que había un momento, una necesidad, si querés ponerlo en lo general, pero, por otra parte, esto que mencionábamos de su procedencia, él fue un ídolo popular. Digo, es única la figura de Fabio. Su repertorio musical, sus presentaciones, su persona pública, su manera de decir, de contar, de hablar y de dirigir. Ser actor. Todo, todo junto, me parece que hacía que tuviera afinado algo en la sensibilidad que logró eso, ¿no? Y que a la vez, de nuevo, revisó y reacomodó algunas cuestiones que tenían que ver con la imaginería argentina, que no se habían tocado de esa manera. Pero, yendo más a la parte práctica, ¿cómo creés que consiguió tanta financiación para una película tan gigantesca? Carisma, carisma y un sentimiento operístico que tenía en el alma. Que, digo, cuando uno ve los making, sobre todo de Gatica, que es de los que más registro ahí, la idea, ¿no? Más grande que la vida. La idea de más grande que la vida. Lo que él proyectaba, sí era épico, era total, ¿no? Era una idea gigantesca de imagen. Y su compromiso político, ¿te parece que le jugó a favor y en contra? ¿Tuvo que surfear eso? Para mí es indivisible. Es indivisible. O sea, no puedo pensarlo a Fabio sin pensar en lo que para Fabio era su compromiso político. No puedo. Digo, es injusto. Sí, que no era la jugada. No, no, no. Es parte de la quinta decencia, es parte del temperamento. De la construcción alquímica que era. No había una estrategia. No, 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 para nada, porque atravesó momentos donde uno puede decir, bueno, consigo la financiación para Sinfonía de un Sentimiento. En un momento, perfecto, pero realmente hay que ser sincero, revisar al artista y darte cuenta que nunca lo pudo haber pensado así, ¿no? Y aparte, en plena dictadura estuvo prohibido. Por eso. También pagó por eso. Por supuesto, me parece que lo constituía, que en todo momento, incluso en las películas, en Soñar, Soñar, es eso. Digo, no necesariamente era algo que él tuviera que manifestar permanentemente, pero que está en todo momento, digamos. Esa conciencia está en todo momento. Dijiste Soñar, Soñar y pienso cómo él dirigía actores, ¿no? ¿Dónde crees que aprendió a dirigir actores? Él, siendo actor, aprendió a dirigir actores. Bueno, él tuvo, volvemos a la idea de Torre Nilsson, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado, yo creo que en el caso de Soñar, Soñar es como si inventara el cine indie norteamericano de los 90, digamos. Película que después vimos en el año 94, 95, 96, hecha por Hal Harley, hecha por otros directores que parecían que habían descubierto la rueda. Y de repente acá teníamos Soñar, Soñar, que es como una de Wes Anderson, ¿no? Es como, pero realmente es de un riesgo estético, de un riesgo formal gigantesco, digamos. Una cosa impresionante. Pero aparte de dirigir gente que no actúa. Por supuesto, ya Franco Pagliaro, Monzón, es una cosa, todos los personajes que aparecen en Soñar, Soñar. O sea, bueno, eso y después a mí me vuelve loco cuando veo movimientos de cámara, ideas de puesta que son de películas de terror, de películas de Sam Raimi, de planos en Nazareno Crude, donde la cámara está puesta en el piso, planos aberrantes. Digo, locuras, locuras. Y en fílmico. Y con cámaras bastante difíciles de mover. Claro. Locuras, locuras. Pero el tema, te insisto con esto, de dirigir actores, porque me parece que es un plus en él, ¿no? Dirigir actores que no son actores y hacerlo bien. Bueno. O dirigir a actores que no son maravillosos y que salga Juan Moreira, ¿no? Bueno, pero porque creo, fíjate el caso de, que está muy bien contado, Edgardo Nieva lo contaba muy bien, todo su encuentro y su proceso de casting para terminar siendo Gatica. Sí. Creo que tenía que ver con el compromiso que él tenía, no solo con la obra, sino con las humanidades alrededor de la obra. Cómo él se vinculaba con las cosas, digamos. Y pensaba también en la idea de medio cantoriana. Uno no lo ve a Fabio en cámara dirigiendo en las películas, pero si uno ve los making de sus películas, parece que es un personaje que está dentro de la obra. Aunque esté vestido de contemporáneo y transcurra en los años 50, digo, él está dentro dirigiendo permanentemente. Sí. ¿No? Hablando, dando imágenes sobre todo. Muy poco, si querés, canónico en su momento. Digamos, no era que venía de la escuela Strasberg y que iba a hacer un ejercicio para el director. No, no. Pero era capaz de poblarlo de imágenes e incentivos y de ideas y de estímulos para afinarlo. ¿Qué te conmueve, por ejemplo, de Soñar, Soñar? Bueno, Soñar, Soñar me conmueve las elecciones de casting, el proyecto en particular, el amor que tiene por los personajes, me parece una locura. Pero, en general, lo que me vuelve loco es la fe que tiene él en el plano. Un hombre de plano, no un hombre de montaje, digamos. Él sostiene cada plano lo más que pueda. Él confía en las imágenes. Y el confiar en las imágenes es pensar en el ritmo de otra manera. Digamos, no cree que se tiene que escapar, que cuando ya lo contó lo tiene que abandonar. Cree que tiene que sostenerlo todo lo que el plano se la banque. Y se la banca mucho, mucho, mucho de los planos de él. ¿Y cómo se ve hoy, Fabio? ¿Cómo se ve su película? No quiero decir... Mire, hace mucho que no estudio cine. Entonces, quiero creer que se lo estudia bien. ¿Qué crees que no estudia cine? Que no estudió en la escuela, que no soy alumno. Que estudió yo particularmente. Pero yo que no estoy en un ámbito académico estudiando. Ojalá ahí se esté, digamos, enseñando Fabio como se debe. Pero si me preguntas en líneas generales, tengo que decirlo. Más allá, insisto, del recuerdo permanente o de los homenajes que se puedan hacer. O que estemos hablando hoy de él. Creo que estamos muy lejos de dimensionar el peso real de la obra. Lamentablemente, es algo que uno podría hacer extensivo a otros realizadores y realizadoras. La falta de, no sé, queremos ver copias nuevas en 35 de toda la obra y no hay. Quiero ver Gatica. A lo mejor, perdón, alguna ha sido remasterizada, pero no tener una filmoteca, una cinemateca que contenga todo eso. Y que podamos ir a verlo y que, no, a nivel, digamos, con cierta nivel de asiduidad o de continuidad uno pudiera ver eso. Y de estudio. Sí, claro. ¿Crees que sirve estudiarlo? Muchísimo. Bueno, estudiar Fabio es estudiar no solo el cine argentino, la historia argentina, sino hay algunas cosas que se han detenido en la obra de él y que hay que ir a volver a agarrar y traer para acá. ¿Por ejemplo? Cierta mirada sobre lo argentino. La capacidad de construir desde la argentinidad. Algo que, lamentablemente, en los últimos años, el cine o el mundo audiovisual ha perdido por una cuestión innegable que pasa en todos lugares, que tiene que ver con la globalización. No pensarse a uno mismo. No pensarse a uno mismo. Enamorarse o aprender a verse. Y la obra de Fabio, básicamente, es un espejo del tamaño de una luna que lo que te está diciendo todo el tiempo es, puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto otro. Y es variopinto, pero a la vez muy consistente. Eso se ha perdido. Yo sé que es un todo, Fabio. Pero ¿qué Fabio te gusta más? A mí, voy a decir también algo poco canónico, el último. El último. Gatica, Aniceto. Gatica, Aniceto y también Sinfonía. Sinfonía. Todo ese último. Desde Gatica hasta Aniceto. Desde Gatica hasta Aniceto, sí. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que te pasa? Porque yo creo que empieza algo ahí, que es como la segunda vida que tiene el cine con los realizadores, que es una especie de libertad, de desmesura. A mí, Gatica en su momento, cuando la vi emplazada en la continuidad de la obra de Fabio, yo había visto en la Saleno Cruz que me había vuelto loco, fue la primera que vi siendo muy chico. Que fue la última. No, la última había sido Soñar, Soñar. Claro. Y me parecía raro, y hoy yo creo que es la figura de Gatica que a veces es más grande, por el valor que habría que tener hoy para hacer una película así. Una película que pretende emocionar, sin ser didáctica, que pretende ilustrar, sin ser documentalista, que pretende, digamos, que pretende básicamente un estado de ánimo, un mood, una manera. Tiene ambiciones muy poderosas la película. Hoy, en un momento hablaste de Borges, ¿no?, para cierta comparación. Sí. ¿Fabio era un pensador? Por supuesto. Por supuesto. Fabio era un pensador y Borges no era alguien que no se emocionara, digamos, quiero decir, porque a veces también somos tan estancos con algunas ideas, y yo creo que Borges era mucho más cariñoso de lo que él a lo mejor quería que viéramos, y Fabio era mucho más cerebral de lo que uno podría decir también. Claro, por esta asociación que uno tiene de Fabio con el amor, ¿no? Desde ya. No solo por el cine, sino también por su cancionero. Un vitalista, un vitalista, sin igual a duda, alguien absolutamente atravesado por lo emocional, pero muy inteligente para conducir esas emociones. ¿Y cuál es tu ranking de las películas de Fabio? ¿Tu ranking personal? Bueno, mi ranking personal, te digo, te voy a poner un top 3. No, top 10, no sé. Qué difícil, ¿eh? Te diría que me gustan todas, entonces es difícil ordenarlas, pero lo voy a intentar. Te pongo crónica última. Crónica última. Te pongo crónica última. Voy para arriba, te pongo... No te gusta este ejercicio, no lo hagamos, ¿eh? No, no, lo hago, pero me gusta, me encanta crónica. Te cuesta, te cuesta. Aniceto 1, segunda. Y acá ya se me empieza a complicar todo. Aniceto 2, tercera. Estamos subiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Y acá ya es dificilísimo. Juan Moreira. Cuarta. Claro, y entramos para arriba con... Nazareno. Lo que pasa es que Nazareno, Gatica, El Dependiente y Soñar, Soñar... ¿Cuál es el top para vos? ¿Soñar, Soñar? No, para mí el top está entre, que yo más amo, entre El Dependiente y Gatica. El Dependiente me vuelve loco. Loco. ¿Cuál película viste contemporáneamente a su estreno? Gatica. ¿Y eso te impactó? Me impactó muchísimo. Me acuerdo que, de hecho, yo estudiaba teatro en ese momento y algunos de los chicos fueron al rodaje. Me arrepentí toda la vida de no haber ido porque pedían extras, pero no extras, para llenar humanidades en el unapar. Digo, como que haya gente, ¿viste? Sombras. Claro, sombras pedían. Y no fui, me arrepiento muchísimo porque lo hubiera visto dirigir. Y me acuerdo, me acuerdo el momento que va a comer tal y gran y le preguntan por tor salvaje y dice que no la vio. No, le creo, le creo absolutamente. Y en alguna medida, digo, al día de hoy, con el resultado opuesto, uno piensa en las ambiciones que tiene Toro Salvaje y las que tiene Gatica son muy distintas. Pero si Gatica te la pongo ahí arriba con El Dependiente por eso, por haber vivido el momento de la película. Claro. ¿Y qué película le faltó, te parece, hacer a Fabio? Porque a él prometió un par de películas. Sí, pero yo creo que faltarle desde lo que la obra nos dio nada. Y si me preguntabas del espectador, del fan, yo hubiera querido ver 10 más, 20 más. ¿Y cuál de las pendientes de él te esperabas vos desesperadamente? No sé si esperaba alguna en particular. ¿No? Esperaba cualquier cosa. O sea, cualquier cosa que hubiera filmado. Por eso te digo que incluso Sinfonía de un Sentimiento la pongo dentro de... ¿Hoy la ves, Sinfonía? La veo a veces, vuelvo a la idea del riesgo formal que tiene. Digamos, una película que alguna vez dijo un crítico no peronista que daban ganas de ser peronistas, ¿no? Claro, pero ese era el rol de la película, ¿no? Perfecto, pero decía, miren, me dio ganas de ser peronista. O sea, me parece que un poco tenía que ver con eso, con la convicción o en tal caso el talento. Muchísimas gracias. Es para vos. Me vuelvo loco, pero con mucho cuidado, ¿no? Tengo que... Está medio mojado todavía. Qué bonito. Muy bonito. Está medio mojado, pero me encanta que tenga acuarelas y demás. Sí, ¿por qué seguimos hablando de Fabio? Porque no lo hemos superado. Y bien está que así sea, pero hay que ir a buscar la obra. Y la tenemos que tener muy cerca. La tenemos que tener muy cerca. Es muy importante. Muy importante. Y no hablo solamente de la gente que hace cine. O de la gente que trabaja en cultura. Es una obra que tenemos que tener muy presente, muy viva. ¿Tentás a los nuevos, a los jóvenes a que lo vean? Sí, en la medida que puedo, sí. En la medida que puedo, sí. Digo, es algo que realmente tenemos que apropiarnos en el mejor sentido. Y se tienen que apropiar los más jóvenes, ¿no? Que tengan interés. Y aparte porque se tiene que saber que muchos de los que están haciendo hoy cine aman a Fabio. No es que hay un agente que se peleó con Fabio. No, no, no. Hay una admiración unánime. Es de los pocos artistas que tiene ese consenso general totalmente justo y totalmente ganado. Sí. Muchas gracias. Por favor. Gracias. Gracias a vos. Gracias. Gracias por ver el video.